El Evangelio de hoy nos presenta una conversación bonita entre Jesús y un doctor de la ley. Y aunque sabemos de memoria que lo primero y más importante para Jesús es el amor, nos hace bien volverlo a escuchar. El Evangelio de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Este tema del amor se lo hemos oído al Señor tantas veces y de tantas maneras. Trató de convencernos por activa y por pasiva de que si amamos, el sentido, la esperanza, la emoción, la alegría, se adueñarán de nuestro corazón. Que el camino contrario, el del desamor, el odio, la violencia, lleva a la tristeza y al sinsentido. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Hoy vuelve a decirnos que lo del amor no es una cuestión más de nuestra vida, es la cuestión principal. Hoy, insistiendo en esto, como los buenos maestros, no solo de palabra, sino también de obra, su vida fue una vida de entrega, de amor. Mis queridos amigos, hagámonos las siguientes preguntas. Hoy, ¿qué me pide el Señor a través de este Evangelio? ¿Qué es lo más importante en la religión y en la vida? ¿Cuáles son las dificultades para poder vivir aquello que considera lo más importante? Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.